Hay buenas noticias para los vecinos de Osa, porque vienen obras en la infraestructura vial para esta zona que tantas veces presenta problemas con carreteras y puentes, en especial durante la época de invierno. Comenzando con un tramo en Bahía Ballena, donde los huecos eran insoportables, por lo cual se tomó la decisión de realizar un bacheo. Se han intervenido en el distrito cuarto de Bahía Ballena, en el cantón de Osa, cerca de 35 kilómetros de intervenciones de mantenimiento y bacheo de las principales rutas, así como se pudo afaltar un kilómetro en la comunidad de Bahía Ballena, una inversión cercana a los 80 millones de colones. Asimismo, se está construyendo dos puentes en la comunidad y se ha cumplido a cabalidad con un cronograma previamente establecido, el cual prácticamente incluye cerca de los mil kilómetros de intervención de caminos. Esta es una inversión millonaria donde también están incluidos algunos puentes. Se tiene una inversión superior a los 3.500 millones para este año en infraestructura. Se están construyendo cuatro puentes. Hay uno que es el más importante, que comunica la comunidad de Draque con el resto del cantón, cercana a una inversión a los 700 millones de colones. Una licitación que ya salió y que esperamos se pueda adjudicar en la primera quincena del mes de abril para ver si es posible que lo tenemos concluido para finales de año. Igualmente se acaba de adjudicar la construcción de un puente cercano a los 400 millones en la comunidad de Los Planes y otro de igual magnitud en la comunidad de Rancho Quemado de Draque. Otras obras en la ruta están pensadas para el tema turístico. Entre mejores accesos, más cantidad de turistas pueden disfrutar de todas las bellezas que tiene la zona costera de Osa. Así mismo se está terminando de construir cuatro cabezales y cuatro puentes de caja en la ruta que va entre Cierpe y Esteroguerra. Toda esta zona es importantísima para el desarrollo turístico del cantón de Osa. Hemos apostado a invertir en infraestructura para permitir generación de inversión y de empleo. Igualmente se tiene previsto contrataciones para el mantenimiento de caminos importantes en el distrito de Piedras Blancas, en el distrito de Palma Norte y en el distrito de Cierpe. Y con maquinaria municipal se han estado interviniendo los caminos de Ciudad Cortés. En Usted Denuncia le damos seguimiento a todos estos temas en los diversos cantones de la región Sur del país. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros al teléfono 2772-1414 o al correo electrónico prensa arroba tvsur.co.cr. La próxima semana aquí en SN Sur Noticias, otra denuncia. ¡Gracias! ¡Gracias!